3, verso 19, vamos a leer 18 y 19 dos tipos de sabios le vamos a llamar a nuestro tema en esta mañana quizá pueda ser de utilidad a cada uno de los que estamos presentes esta poderosa palabra, aleluya verso 18 y 19 dice así la palabra del señor primera de corintios capítulo 3 verso 18 dice nadie se engañe a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio dejémoslo ahí mejor, vamos a empezar versículo por versículo engañarse a sí mismo o sea mentirse a sí mismo eso es engañarse a sí mismo cuando alguien se engaña a sí mismo se está mintiendo a sí mismo y cómo sería mentirse a sí mismo es algo como imagínese mentirse a usted mismo que usted sabe que es y que no es eso es algo difícil pero sin embargo dice el apóstol Pablo a los corintios nadie se engaña a sí mismo no se mientan a ustedes mismos o sea mentirle a otro es tan fácil pero mentirse a usted mismo que usted se diga hoy en esta mañana voy a recibir una bendición grande engañarse a sí mismo querer tratar de engañarse a sí mismo pero usted como que está adivinando por medio de la adivinación puede caer como un engañador a sí mismo o Dios me está hablando pero donde escuchó la voz de Dios es que Dios me lo hizo sentir pero ahí es donde hay que tener cuidado si de verdad es Dios que está hablando o nos estamos mintiendo porque ahí es donde entra la forma de engañarse a sí mismo ¿verdad? tan fácil que es mire y tan difícil que se ve que alguien se engaña a sí mismo es que creo que Dios me está hablando pero hay que tener cuidado con el corazón porque dice que el corazón es perverso los profetas del antiguo tiempo que se desviaban de la verdadera palabra del Señor se engañaban a sí mismo en una ocasión estaban va de darle profecía buena a un rey que era tan malvado y perverso como se llamaba ese rey el rey Acab y todos le profetizaban a una diciendo mira rey a ti te va a venir victoria y sabían ellos que el rey estaba chueco pero ellos creían alguien me preguntó y me dijo hermano pastor será que estas personas que dicen ser profetas y verdad como la persona verdad que en el cerro quemado se subía en su palito porque dice que como que ella sentía que eso le agradaba a Dios subirse en el palito mire ya Acabaré estaba haciendo la hermana profeta pero será que ellos se hacen o saben lo que están haciendo me decía el hermano será que ellos saben lo que están haciendo o creen que si Dios les está mandando eso ahí es donde entra el engaño a sí mismo ellos creen que es Dios pero si vamos a las escrituras las escrituras no no amparan ese tipo de herejías entonces ahí es donde entra el engaño a sí mismo se está mintiendo a sí mismo yo creo que todavía me queda mucho tiempo de vida pero quien quita ya se acabó el tiempo se puede estar engañando a sí mismo no pero yo siento salud todavía yo me siento fuerte todavía yo creo que me queda más tiempo y quien quita le quedan 24 horas se estaría engañando a sí mismo entonces está cayendo en sabiduría propia hay dos tipos de sabios vamos a hablar de esos dos tipos de sabios pero la gente es muy fácil que se engañe a sí misma la gente allá afuera sabe que el pecado es malo que el pecado mata que el pecado condena manda al infierno pero ellos se están engañando a sí mismos creyendo que al morir una misa un novenario un rezo o como Dios es tan bueno tan amoroso que no tendría corazón para mandarlos al infierno ellos creen que sí eso así es pero se están engañando a sí mismo una persona estudiosa en lo secular con títulos y todo ella cree que puede salir hacia adelante por sí mismo ella cree que no necesita ser creyente cristiano un temeroso de Dios un santo de Dios porque él cree por sus propios logros lograr lo que está proponiéndose pero nosotros como sabios en el Señor sabemos que sin Dios no podemos hacer nada pero más sin embargo la persona que confía en sí mismo piensa y dice ella cree él cree que sí está bien ahí que nadie le puede obligar a oír palabras de Dios que nadie le puede decir lo que tiene que hacer porque él cree que está bien ahí se está engañando a sí mismo está usando su propia sabiduría entonces entendamos lo que dice el apóstol Pablo a los corintios nadie se engaña a sí mismo si alguno se cree sabio en este siglo quiere decir en este mundo porque este mundo piensa de la manera que ellos piensan por eso Pablo el apóstol dijo a los romanos capítulo 12 verso 2 dijo él mismo no se conformen a este siglo que es este mundo este sistema no se conformen a este siglo y da el consejo Pablo y dice sino transformense mire la mente necesita una transformación porque la mente sin Cristo está chueca la mente sin Cristo está perdida necesita una transformación que pasa cuando viene una transformación empezamos a pensar diferente empezamos a aborrecer lo que antes nos gustaba en el pecado empezamos a abandonar toda práctica maligna porque estamos siendo transformados cambiando de pensamientos alabados sea Dios entonces la persona cree que lo de este mundo y vamos a hablar de los dos sabios los sabios de este mundo piensan que no va a pasar nada que Cristo no va a venir que todo va a estar bien que el año que viene va a tener la misma salud que ahora tiene pero no podría ser así eso es lo que pasa con los sabios de este siglo piensan que las cosas siempre van a seguir así el trabajo que hoy tengo mañana lo tendré la bendición que hoy tengo mañana la tendré no la podrás tener si no pones a Dios como centro centro de ti no vas a poder triunfar no vas a llegar lejos si no pones a Dios entonces la persona sabia en su propia opinión no puede llegar muy lejos pero la persona sabia en el Señor sabe que si Dios está con él quien contra él que si pone a Dios en primer lugar todo estará bien que si pone a Dios como centro de su hogar las cosas van a ir de mejor en mejor eso es lo que lo que tiene la persona más sabia entonces cuando una persona tiene su propia sabiduría cuesta cuesta hacerle creer que en Dios las cosas son mejor cuesta hacerle creer que es necesario estar sin pecado porque mire ellos creen así todos somos pecadores lo heredamos de Adán dice pero que heredaron del postre de Adán quien es el postre de Adán Cristo Adán perdió la batalla en el huerto del Edén nos dejó vendidos nos dejó tirados y dice y dio la y es cierto se heredó el pecado de quien de Adán pero viene Cristo ahora y dice ahora yo voy y voy a ganar la batalla yo si no la voy a perder dice Cristo se presenta a Cristo y la gana y entonces pero quien dice yo heredé de Cristo solo heredan de Adán pero no heredan de Cristo el mundo secular o la sabiduría de este mundo enseña que todo lo heredamos de Adán pero no enseña que hemos heredado de Cristo que dice que lo que era imposible por la ley por cuanto éramos débiles por el cuerpo pero Dios enviando a su hijo en semejanza de carne condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne entonces dice Pablo gracias doy a Dios por Cristo entonces la sabiduría de este mundo los sabios de este mundo piensan y hay cristianos sabios en este mundo y hay cristianos sabios en Dios los cristianos sabios de este mundo ellos piensan que heredaron lo de Adán en la caída el pecado la debilidad esos son los sabios de este mundo usted habla con Elon Musk y con todo eso los oye hablar pero de aquí a que usted hable con ellos no va a hablar pero ellos si dice si Cristo fue un hombre bueno sabiduría de este mundo pero cada quien de nosotros dice ellos ponen que no están mal con Dios porque ellos son sabios en este mundo entonces la gente que agarra la sabiduría que heredaron de Adán el pecado dice no por naturaleza somos pecadores somos jodidos dice por naturaleza nuestro Adán nos dejó una herencia tremenda dice pero mire es raro aquel que se para como sabio y dice no pero si Cristo vino porque dice que este es el postrer Adán vino el primer Adán y falló pecó y ahí vienen los que siguen a este primer Adán viene Abraham falla y aunque Dios le pide perfección viene Moisés falla aunque Dios le pide perfección viene David falla aunque Dios le pide perfección pero porque solo se había presentado el primer Adán pero luego viene el postrer Adán que es Jesucristo venció al pecado condenó al pecado mira pecado condenado le dijo yo te condeno lo condenó o sea lo condenó no lo dejó cerca de él lo venció y venció a la muerte entonces viene Pedro hereda la santidad de Jesús comenzó a caminar como Jesús caminaba viene Pablo heredó del momento momento en que Pablo entrega su vida a Jesús entrega su vida a Jesucristo Pablo comienza a experimentar lo que en la religión no experimentaba lo que en la religión del fariseísmo no había podido experimentar hereda algo hereda lo de Cristo las marcas de Cristo hereda el caminar de Cristo vemos a los siervos del nuevo testamento que los que caminaban heredaron la herencia de Jesús porque esa es una herencia linda que no vino a dejar Jesús hermanos poderosos en el Señor vencían al pecado Pablo sin mujer y no dijo es que yo necesito una mujer a mi lado tengo derecho hijo Pablo pero por Cristo por ustedes mejor sigo solo o sea si podían vencer los deseos si Pablo era hombre pero heredó lo de Jesús heredó tuvo una herencia y de esa herencia el sabio de este mundo no te habla grandes teólogos estudiados de este siglo no te van a enseñar lo que heredas de Jesús que Jesús debe formarse en tu vida ellos no te van a hablar de esto ellos te van a hablar de la herencia caída de Adán heredamos el pecado y el pecado viene de Adán no el pecado sabe de quien viene el pecado no venía de Adán de quien venía fuerte si por eso es que el que peca es del diablo porque el diablo peca desde el principio el pecado no es herencia de Adán el pecado es herencia de Satanás el diablo que Jehová lo reprenda y cuando hay santidad él huye entonces viene 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 los sabios vamos a entrar en lo que es la teología de este mundo se capacitan en ética cristiana en hermenéutica y en muchas cosas pero le están haciendo creer a la iglesia la han hecho inútil haciéndoles creer que el pecado lo heredamos de Adán cuando Adán pecó el pecado y la muerte entraron a todos los hombres pero el pecado tiene un principio y quien lo practicó primero fue Satanás entonces Satanás le heredó esto a Adán y entonces viene sobre el pueblo pasó inmediatamente Adán desobedece y la Eva dice que el pecado pasó a todos los hombres todos eran pecadores ahí sí que no había ninguno justo ninguno santo y Dios allá en los cielos ahí dice a quien enviaré y se presenta Cristo como hijo yo iré yo iré estaba escrito en el rollo me preparaste cuerpo me preparaste cuerpo porque ya no te ya no te agradaron los corderos los carneros así era como se apaciguaba el pecado en aquellos tiempos y vino Cristo con un cuerpo humano pero santo a vencer y entonces cuando Cristo vence nos pasa una herencia nos hizo una transferencia a nuestros cuerpos y por eso Pablo dice en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mira la transferencia que Cristo en la cruz aleluya una transferencia grande con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo ya no vivo yo ya no vivo yo quien vive Cristo vive en mi hasta cantos se han hecho Pablo Pablo comienza pero tu cuerpo Pablo tu cuerpo quiere mujer tu cuerpo quiere placer no dice Pablo y lo que vivo en el cuerpo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios así se arreglan las cosas lo que vivo en el cuerpo para que voy a vivir deleites para que voy a vivir pecando porque no vivo en Jesús por que no vivo en Jesucristo si es mejor vivir en quien en Jesús si no queres llevar esa vida de tristeza esa vida de carga esa vida de enfermedad vive en Jesucristo seguro te vas a sanar porque si Cristo está en tu cuerpo Cristo está en tu alma algo va a suceder va a ser medicina a tu cuerpo va a ser refrigerio a tus huesos tu corazón ya no estará triste estará feliz porque la transferencia que Jesús hizo en la cruz nos aportó vida nos aportó transformación pero el mundo la sabiduría de este mundo es la que está arruinando a la iglesia a la humanidad los está arruinando porque es diabólica es perversa es perturbadora por eso que hago pastor hágase ignorante a las cosas de este mundo hágase ignorante a la sabiduría de este mundo para de verdad encontrar la sabiduría de Dios Pablo siendo un hombre estudioso se hizo ignorante y comenzó a andar con los hombres que habían sido pescadores que no habían tenido letra pero había una sabiduría profunda en ellos dice que cuando los miraban a los que habían estado con el maestro decían pero de donde sacan tanta sabiduría estos hombres si no tienen letra no tienen estudio pero tenían una sabiduría tremenda porque Cristo se las había transferido bendito sea Dios entonces los sabios en Dios como dice Efesios 5 16 aprovechando bien el tiempo hay una evidencia en los sabios de Cristo aprovechan bien el tiempo bien aprovechado el tiempo ayer andaba con unos siervos compartiendo de acá de la iglesia y aprovechamos bien el tiempo hablamos de la palabra que las horas pasaron las horas pasaron y nos llegó la noche y ya queríamos hacer vigilia eso es aprovechar bien el tiempo sabio aprovechando bien el tiempo porque porque los días son malos el mundo te enseña que vivas la vida como quieras la teología te enseña que tú tienes una naturaleza caída pero no te enseña que los días o los tiempos son malos que puedes morir que si sigues metiendo pecado en tu cuerpo vas a colapsar vas a desparramar Cristo dijo mira que sabio es esto Cristo dijo el que conmigo no recoge mire van a llegar los dardos va a llegar la basura que Satanás te tira que tu misma carne te va a querer tirar y comienzas a recoger con Cristo limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura entonces viene y comienza y con Cristo recogemos cada día como barrer la casa va a mantener limpia la iglesia aquí viene una hermana a hacer la limpieza siempre y la iglesia está limpia se trata de recoger la basura y así es el cuerpo humano el cuerpo no es para meterle pecado un sabio se está sacando lo malo no acepta lo malo no tolera lo malo dentro de su ser y entonces está cada día liviano pero si el pecado está entrando Cristo lo dijo el que conmigo no recoge desparrama siempre se lo decía a los discípulos hubo uno que se descuidó había una profecía y esa está como la profecía de muchos los llamados y pocos los escogidos en usted está que si usted se esfuerza va a ser un escogido si usted no se esfuerza solo va a ser un llamado y se va a perder así lo mismo estaba había una escritura que había un traidor y los discípulos que estaban con el maestro tenían que luchar para no ser ellos el traidor y Judas no recogía con Cristo Judas recogía avaricia y la metía dentro de él pero los demás discípulos a pesar de que no tenían el poder que tuvieron después de que Cristo les transferiera en la cruz el poder ellos se esforzaron y viene Judas colapsó de tanta avaricia de tanta maldad que había en su corazón algunas veces se molestó con Cristo y dijo no pudieron vender este perfume y dárselo a los pobres pero dice que no era porque pensaba en los pobres sino porque era ladrón una persona que no se cuida que no es sabia es sabio dejar de pecar hermano lo más sabio que puede ocurrir en esta tierra al ser humano es dejar de pecar y Judas no lo hizo y desparramó sus entrañas se le salieron como profecía de lo que Cristo había dicho el que conmigo no recoge desparrama si no recoges el pecado que tenés aislado ahí pensando que es un tesoro que te dejó Adán vas a colapsar vas a desparramar entonces lo sabio lo más sabio que puede ocurrir en este tiempo es dejar de pecar ¿por qué? el diablo es astuto él quiere que peques él te dice no hombre y mete sabiduría de este siglo porque el príncipe de este siglo es Satanás así que la sabiduría de este siglo es satánica él no te va a enseñar la sabiduría de este mundo de la teología te va a dar tolerancia ¿por qué? porque el diablo es listo el diablo es más listo que el hombre a veces porque el diablo es astuto dice que no ignoremos sus astucias él quiere que el hombre viva en pecado que viva pecando para no tener acceso a la oración con Dios porque Juan 9 31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores por esa razón el diablo quiere que siempre peques que siempre desobedezcas que siempre seas rebelde porque así Dios no te va a oír siempre serás una persona que no tenga acceso con Dios no te va a dar ni intención de tener acceso hacia Dios vas a querer luchar con tu propia sabiduría y él sabe que la Biblia sigue diciendo pero si alguno es temeroso y que dice y hace su voluntad ay se voy a Dios mire por eso el diablo se ha opuesto para que el hombre no entre en santidad porque si el hombre entra en temor este hombre aunque le salgan tentaciones él se va a abstener de pecar y entonces tiene acceso directo con Dios alabado sea Dios el diablo lo sabe muy bien la sabiduría animal y diabólica lo sabe bien que si el hombre está en pecado no tiene entrada su oración al cielo pero si el hombre está en santidad a ese oye Dios ya vio como los seminarios están enseñando no le enseñan de esa manera a dejar del todo por el todo el pecado al pueblo para que las iglesias se llenen sean elocuentes dice sean suaves un poco tolerantes y en la Biblia yo encuentro la sabiduría de Dios que no dice que hay que ser tolerantes mira le dice a una iglesia yo tengo algo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel que se dice ser profetiza seduce a mis siervos a fornicar el espíritu jezabélico es lo que seduce a desobedecer a deshonrar a Dios pero el espíritu es sabiduría es cero tolerancia porque si hay cero tolerancia hay poder que invadirá al pueblo hay poder que invadirá la iglesia y la iglesia estará preparada para volar con Jesús de Nazaret el diablo es astuto no hay tolerancia en Dios esa es la sabiduría de Dios aunque muchos dicen es que el hermano no es sabio para predicar dijo una una hermanita no le voy a decir viejita porque ya hoy hasta que uno diga la verdad le cae mal a la gente como es que entre más viejo el hombre es Dios quisiera que fuera más sabio pero la Biblia dice que no está en las canas la sabiduría está en los corazones dispuestos está en los que siguen oyendo lo bueno y no lo malo porque dice que el sabio oirá y aumentará su saber oye y aumenta su saber y porque le digo que la sabiduría la teología no solo el mundo secular allá en el mundo te enseñan que si no estudias no eres nadie eres burro así te digo eso te enseña la sabiduría del mundo de este siglo si no estudias no eres profesional no sos nadie y que dice Dios de la sabiduría está bien si usted sabe pues hágase ignorancia si usted sabe como formar un barco como formar una bicicleta como formar un carro hágase ignorante para conocer a Cristo eso no vale para conocer a Cristo no tiene que ser ignorante dice Moisés señor como voy a ir yo soy tardo de lenguas muchos comienzan hasta se le burla a Moisés que Moisés estaba Dios como le voy a hacer no Moisés no era tartajo saben que era tardo de lenguas tartajo de lenguas de las lenguas hebreas porque Moisés se había preparado con los egipcios Moisés era un hombre elocuente pero tardo en las lenguas egipcias por eso Dios le dice pero llevas a tu hermano Aarón Aarón será tu boca porque Aarón si estaba bien en los idiomas hebreos Moisés se había ido desde pequeño al palacio del faraón y entonces Moisés era tartajo eso está como que verdad hermano usted vaya y le digan hable inglés como va a hablar usted inglés su verdadera lengua es el castellano nosotros los guatemaltecos hablamos castellano si entonces nos llamarían tartajos en esa lengua entonces Moisés no era que era tartajo Moisés era un hombre bien profesional estudiado en los mejores colegios de Egipto pero en las lenguas hebreas él era tartajo por eso dice como voy a llegar con el faraón si yo lo que conozco es solo dioses egipcios pero de este dios yo no mucho conozco cuáles son sus costumbres cuáles son sus métodos no pero tienes a Arón Arón era el hombre que era un sacerdote que andaba con los hebreos y este si sabía las lenguas hebreas este si sabía decir bien en plagas porque él conocía como ejecutaba Dios plagas Moisés era algo ignorante en esto Moisés no creció con sus papás él creció de acuerdo a las costumbres egipcias no sabía nada de este dios era un tartajo en el evangelio por decirlo así en la ley de dios entonces se hizo ignorante en lo que sabía lo de egipto ya importó digo poco ahora aquí soy ignorante se hizo ignorante usted puede ser estudioso gloria a dios lo respeto usted puede ser un licenciado lo respeto también tengo amigos licenciados amigos profesionales los respeto pero si quiere conocer de verdad a dios haga un ladito sus títulos por favor haga un ladito sus títulos y entonces usted va a conocer a dios porque si usted no hace un ladito sus títulos como moisés hizo a un ladito sus títulos y se presenta como tartajo delante de dios para conocer la verdadera sabiduría que venía de lo alto no no es que mire hermano yo desde pequeño fui listo fui aventado yo siento que también en el evangelio la voy a hacer haga un ladito y empiece señor de esto no sé nada hoy no quiero tener prácticas habilidades que tenía en el mundo quiero tener habilidades tuyas le cuento yo a mi esposa a mi hijo que yo en el mundo tenía un poder en la mente un poder en la mente que decía si esta puerta se abre se abre se abría aunque tuviese la que a la puerta pero en dios eso lo tuvimos que dejar tenía un espíritu de adivinación que para dar como eran las cosas que era lo que estaba pensando la persona tenía pero eso no era de dios esa era sabiduría diagónica de este siglo de brujos por decirlo así y me tuve que hacer ignorante en esto a veces me cuesta cuando dios me está dando un mensaje para alguien todavía tengo que hacerme ignorante pero es que comenzamos a orarnos redargulla la hermana redargulla el hermano padre porque tenemos que dejar eso para no caer en la sabiduría de este siglo la adivinación la brujería la habilidad de la mente entonces me llega lo que dice el apóstol Pablo nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo en dios no es malo ser sabio sabio en este siglo si hágase ignorante para que llegue a ser sabio hágase ignorante aparte sus títulos aparte sus habilidades para que llegue a ser sabio en las cosas espirituales de dios aleluya porque pero porque pastor usted puede saber mucho del mundo como se mueve el mundo pero en dios hágase ignorante para que comience una nueva sabiduría que no va a estar avanzada al mundo que no va a estar avanzada al mundo dice en el verso 19 por qué razón la razón primera es por qué porque la sabiduría de este mundo como la ve dios insensatez para para con dios pero tal hermano cura con hierba eso es insensatez mientras que dios dijo póngale la mano al enfermo sánelo en mi nombre no señor pero te vamos a echar una manita allá hacíamos con la hierba del pollo allá hacíamos como curar de susto ahí salió una señora en el cerro quemado por eso ellos se creen sabios que van a un lugar a recibir espíritu y el mero chivalval reciben allá y ese es el que se anda moviendo en sus cantos en sus conciertos en sus profecías porque no quieren hacerse ignorantes no quieren venir miren aquí para empezar la biblia es empezar de cero de cero de cero para que lo que viene vaya siendo lo de dios nadie puede venir con sus trucos del mundo porque hay quienes que traen trucos verdad es que este si fue buen brujo y va a ser buen cristiano va a ser buen cristiano si abandona todo lo que aprendió allá si o no entonces salió una señora en el cerro ahí pegándole con flores a la muchacha mostrándole sus pechos la desnudo más que todo le pegaba con flores le tiraba agua agua chuca con la boca en la cara a la pobre muchacha que asco recuerda usted cuando lo curaban de susto hacía usted cuando estaba pequeño aquella vieja bruja pensaba tirarle agua y usted eran gritos que pegaba le tiraba el trapo blanco encima y hay quienes que se les pega eso cuando se vuelven cristianos no son libres de eso por eso hay que dejar eso si usted era celosa en el mundo eso lo va a dejar si usted era enojado en el mundo enojado en el mundo lo va a dejar hágase ignorante haga como que se está reiniciando su cerebro bendito sea Dios para que un bien es en blanco para meterle solo de Dios alabado sea Jesucristo esta sabiduría del mundo esta sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la sabiduría de ellos él prende a los sabios en la sabiduría de ellos mire no está mal estudiar pero eso no le va a garantizar a usted a ser un exitoso ese es el problema que muchos creen que ya no necesitan de Dios porque son estudiados háganse ignorante aparten un poco los estudios y vengan a Dios llénense de Dios porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios que le están enseñando en el colegio ahora a las niñas ahí salió en la noticia en un colegio llamaron a dos niñas que se casaran un simulacro le están metiendo la mentalidad de que ellos pueden decidir que quieren ser si quieren ser hombre o quieren ser mujer eso es insensatez mientras que nosotros sabemos que Dios varón y hembra los crió Dios no crió medios medios Dios crió perfecto al hombre y Dios crió perfecta a la mujer no hay nada más que discutir no hay nada más que discutir la sabiduría de este mundo y Dios los prende los tiene prendidos Dios para tirarles fuego los días que vienen tiempos que vienen y ellos no son sabios van a desear que las peñas les caigan encima porque verán la ira del cordero de Dios pero la iglesia que sabe lo que es lo que dice la biblia que es necesario no pero es que antes no se antes si se podía vivir sin pecado porque no había tanto pecado no pero Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre y él quiere que seamos sabios porque los tiempos son malos y dice que la sabiduría de este mundo es insensatez necedad ya nació hombre para que le va a decir que sea hombrecito ya nació varoncito para que le va a decir que sea hombrecita eso es insensatez lo está criando la sabiduría de este siglo y Dios la ve como insensatez porque Dios prende la astucia de ellos eso se llama astucia el diablo ha criado esa sabiduría animal y diabólica como astucia astuto para que nadie se salve y todos vayan a perecer a una condenación que nadie la desea pero Dios en su gran poder está levantando un grupo de sabios para hablar lo que él quiere hablar esa sabiduría de este mundo mire como la ve pablo pablo era estudioso pablo dijo no dijo voy a hacer así como hacíamos allá con los fariseos voy a meter un poquito de estas raíces no pablo pablo el apóstol mire lo que hizo en filipenses en filipenses capítulo 3 pablo no se creyó así mire cuantos por ahí salió un hombre en las redes en mi familia somos abogados tenemos licenciados tenemos este gente profesional él es orgullo para él pero sabe como Dios ve eso como asquerosidad de ese tipo de acción que el hombre está haciendo creéndose por sus propios estudios nosotros no somos legalistas sabios en su propia sabiduría de este siglo que Dios la ve como diabólica sabe pablo era un hombre sabio en el pariseísmo estudiado con títulos vallados encima y dice filipenses capítulo 13 verso 7 dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo el sabio ama a Cristo el sabio sabe que aquí se acabaron los títulos se acabó los pilas que eran el mundo el sabio sabe que si ama a Cristo él va a obedecer los mandamientos y si obedece los mandamientos será hijo del rey de reyes y señores señores tendrá la protección tendrá el favor tendrá lo de él alabado sea Dios dice el apóstol Pablo que él por amor a Cristo las ha dejado verso 8 y ciertamente como aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento él quería él quería ahora sabiduría conocimiento de Cristo lo que Cristo le transferió él lo está recibiendo dice que deja atrás lo que tenía por excelencia y lo busca por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo lo que estaba allá Pablo lo tiene por basura Pablo pero como vas a renunciar si pues es un hombre estudioso pero ni a la punta de los carcañales te llega como así Pablo que va a pasar contigo pero dice que Pablo lo tenía como basura mire no es que Pablo esté siendo prepotente Pablo lo hace con la intención de ganar a Cristo alabado sea Dios que bonito cuando alguien quiere ganar a Cristo ganar a Cristo tener ganancia con Cristo y ser hallado dice en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe esa es la gracia Pablo ahora aquí Pablo no es este asesino es muy diferente a lo que era antes Pablo ahora tiene dones sana los enfermos con los delantales de sus vestimentas se sanaban los enfermos Pablo tiene el poder de Dios de una manera grande no hay nada más lindo que tener el poder de Dios no hay nada más lindo que tener el poder de la enseñanza verdadera de Cristo aleluya eso es una gran ganancia bendito sea Jesucristo volvemos a la carta de Corintios dice que el Señor conoce dice el verso 20 el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos vanos no pero mire que el gran inventor de autos Elon Musk y mire Bill Gates que impresionante dice que esos pensamientos son vanos porque el hombre puede tener toda esa sabiduría de este siglo pero si no tiene a Cristo es un miserable que se va a condenar por toda una eternidad en el fuego del infierno pero alguien no puede ser estudioso por si es temeroso tendrá ganancia con Jesús porque el día que muera o el día que Cristo venga nos vamos con él bendito sea el nombre del Señor está librándose de la ira del Cordero Pablo apartó los títulos Pablo apartó esto porque la sabiduría de este mundo dice que es insensatez para con Dios y los pensamientos de los sabios Dios los conoce que son vanos alabado sea el nombre del Señor así que ninguno así que ninguno se gloríe los hombres en los hombres no se gloríe en los hombres está hablando de los sabios como estos grandes sabios que hacen aviones que hacen carros que hacen esto no se gloríe no se gloríe en eso en quien se debe gloriar en el Señor no se gloríe en los hombres bendito sea Dios porque todos es vuestro vamos a volver vamos a ver Santiago capítulo 3 Santiago vamos a el libro el libro del apóstol Santiago vamos a ver algo muy importante porque debemos de anhelarlo mejor de Dios pero si te das cuenta hoy se anhela más lo secular que lo espiritual tu estudio es primero y Dios está de último tu trabajo es primero y Dios está de último tus anhelos es primero y Dios está de último porque se anhela la sabiduría de este siglo así no se llega lejos así no se gana pero con Cristo todo se gana porque porque esta sabiduría humana estas cosas que hoy existen están para apartar al hombre de Dios de la salvación Santiago capítulo 3 verso 13 miremos acá como nos quiere Dios quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre quien es sabio y entendido entre vosotros que dice muestre por la buena conducta que tenemos que tener buena conducta la buena conducta es Cristo primero amén sin Cristo no puedo con Cristo todo lo puedo la buena conducta pero hoy en día miramos a grandes hombres grandes hombres hermano que están en las grandes cimas pero no ponen a Dios ellos ponen sus títulos primero si ellos ponen sus títulos primero y esa sabiduría no es hermano de Dios verso 15 porque esta sabiduría y esto es lo que el mundo está haciendo está agarrando la sabiduría de este siglo como como hacerse como hacerse pilas para hacer billete como hacerse pilas para superar pero nadie está buscando la sabiduría como hacerse pilas para dejar esta tierra porque vienen cosas duras cosas terribles se aproxima y aquí es de los únicos sabios o aquellos creyentes que dicen si es cierto ya no hay más tiempo esperamos al cordero y la manera de esperarlo es estar en santidad sabia manera de vivir entonces dice dice el apóstol Santiago verso 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal mire toda la sabiduría terrenal mire fuera de Dios no hay sabiduría buena si es que yo quiero que mi hijo sea un profesional pero como cuantos quieren que sus hijos sean salvos cuantos quieren que sus hijos sean preparados en el Señor porque esa es la única manera mire viene una invasión de demonios que está haciendo que la gente se aborque que se mate y lo único que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a buscar de Dios hay juegos allí en la internet que están saliendo donde ya los jóvenes pueden pactar con el diablo ahí mismo mire y después comienza el tormento el diablo se lo lleva al infierno pero nadie le está diciendo a sus hijos que evite ese tipo de cosas los pastores no están diciendo esto en las iglesias porque están enseñando jóvenes triunfen estudien prosperen pero no les están enseñando lo que es la salvación dice que esa sabiduría es amén porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica bestialismo el hombre se comporta como una bestia entre más estudia él cree que el mundo se formó de una explosión que la tierra se formó de una explosión se vuelve un animal irracionable por su sabiduría mire cuantos me dijo hay un pastor pastor el señor me habló y me dijo no te preocupes tu hija va a ir a la U Dios metiéndose en esas cosas no tengo nada contra usted si usted va a la U le digo yo pero no meta a Dios en sus cosas y después resulta creyendo que ella viene del mono creyendo que el planeta se formó solo por una explosión hay Dios todos somos Dios imagínese usted sabiduría animal y diabólica y todavía me sale este insensato diciendo es que el señor me dijo yo tenía que ir a la U para que ella me sostenga porque yo pues en la obra no me va muy bien y yo quiero que ella se profesionalice y me ayude y quien es su padre le digo yo Dios no es su padre Dios porque el que tiene por padre a Dios está dispuesto a obedecerle a rechazar todo lo de este mundo mire para que sea Dios que lo ayude así como hizo Moisés Moisés se apartó de sus títulos y se puso como ignorante delante de Dios y alcanzó muchas glorias de parte del señor un hombre que le dio agua a toda a toda una nación un hombre que por medio que lo usa Dios para darle agua a todo un pueblo multitudes sin ser arquitectos verdad él le da agua de parte de Dios la roca que lo seguiera Cristo esa es la sabiduría de Dios esa es la sabiduría de Dios más sin embargo el hombre busca la sabiduría terrenal el pastor quiere mandar a su hijo a la U porque él siente que en esto de la fe ya no le va bien porque ya la gente se volvió dura yo le digo la gente se puede volver dura pero mi Dios no se pone duro conmigo cuando yo soy obediente yo llego a su presencia y le digo padre aquí está su siervo hoy necesita para este proyecto hoy necesita para lo otro y el padre no se pone duro el padre se pone blando con su hijo eso es de sabio pero necesita dejar de pecar para que el padre no sea duro sino que sea suave contigo sino el padre va a ser duro entonces esta no desciende de lo alto sino que es animal y diabólica porque donde hay celos con tensión ahí hay perturbación y toda obra perversa hermana no sea celosa no es que yo cuido lo que es mío hermano pastor no se le a su marido hombre no se le a su esposa hermano no pero es que yo soy así así era mi abuelo así era mi papá así era mi mamá esto lo herede no hombre herede esa sabio dice que es animal y diabólica sabe como es un hombre celoso como un animal sabe como es una mujer celosa como un animal si hermano por eso hasta se han matado han matado otros se han ahorcado ellos mismos como ellas mismas porque esa sabiduría es animal y diabólica pero en cambio cuando viene uno a Dios mi hermano hay confianza en el hogar en el matrimonio y entonces hay paz no hay perturbación sino que hay paz porque se está tomando en cuenta la sabiduría que viene de lo alto esta es la sabiduría de Dios verso 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura miren como tiene que ser la iglesia pura no tiene que tener mancha pura pura de que le sirve este bien estudioso si es perverso y malcriado manchado frifallero jugador de juegos mal hablado de que le sirve es tremendo eso ahí hay perturbación pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura tiene pureza pura o sea que no tiene nada de lo otro que se le mezcle sino que tiene pureza que más después pacífica hay paz en el Señor cuando uno tiene esta sabiduría hay paz en el Señor aleluya dice después pacífica amable o sea te hace amar lo de Dios te hace amar las cosas buenas no las cosas malas te hace amar lo de Dios venina te hace ser benigno delante de tu Señor llena de misericordia llena de misericordia esa sabiduría donde hay sobreabundancia de misericordia no hay pecado porque el que ha confesado su pecado y se ha apartado la ha alcanzado a la misericordia de Dios llena llena de misericordia muchos dicen muchos dicen Julano está en pecado y no lo reprendo porque yo tengo mucha misericordia no si supiera que no tiene ni un poquito de misericordia porque estar en misericordia es estar limpio santo y la limpieza la pureza que tiene usted se la va a querer transmitir al otro esa pureza porque usted sabe que ese pobre no le va a ir bien estando en las tinieblas en el pecado entonces usted tiene lleno de misericordia en el corazón y le va a decir le va a hacer el llamado va a tocar estos temas porque algo estoy seguro que la palabra no regresa vacía y el fruto de just y no 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 y dice de misericordia y de buenos frutos no malos frutos no se consigue un mal fruto de un buen árbol o sea de un buen creyente no se consigue un mal fruto solo se va a conseguir buenos frutos esa es la sabiduría pero hay insensatos que dicen no a veces tiramos bueno y a veces tiramos malo no esto no puede ser así dijo Santiago no puede un pozo tirar agua amarga y agua dulce así es el creyente no puede tirar basura ni puede tirar santidad si va a tirar santidad santidad bendito sea Dios y dice sin incertidumbre ni hipocresía se acaba lo hipócrita que uno es que hipócrita a veces es el varón o la mujer en el culto amén aleluya gloria a Jesús pero en la casa y en su pensamiento es un marrano asqueroso que no deja lo malo a eso se le llama hipocresía eso se le llama insensatez pero la sabiduría que viene de Dios es benigna es pacífica y el fruto de justicia dice y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz como hago la paz pastor quiere usted hacer la paz en esta mañana saque toda hipocresía saque toda inmundicia saquelo lo más sabio que puede pasarle al creyente el cristiano en estos tiempos por allá en algunas iglesias están enseñando no todos somos pecadores todos somos injustos esa es sabiduría para su propio provecho porque dice es que si enseño así la iglesia va a estar llena que chilero que bonito ese pastor como enseña no quieren enseñar la que es de Dios porque dice es que esta no cualquier persona la recibe pero gloria a Dios por aquellos que la reciben y dice es cierto necesito andar santo necesito andar justo porque si camino en rectitud el justo aún en tiempo de hambre se va a reír del hambre el justo el justo si Cristo nos transferió ese poder en la cruz la cruz cuando pensamos que existe la muerte en cruz de Cristo esto nos hace llenarnos de gozo a los que somos sabios y decir gracias que por esa cruz yo ya no heredé lo de Adán ya no heredé la fallada que pegó Adán allá sino que yo heredé lo de Cristo bendito sea Dios una herencia grande es de sabios ver que una herencia grande nos dio Cristo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne Jesús vino a dar su vida y ahora lo podemos vencer lo malo eso fue lo que Cristo nos transferió la muerte de Cristo muchos hablan de la muerte de Cristo pero solo hablan que murió y resucitó y está a la diestra del Padre y ahí se quedó pero yo le puedo hablar que esa muerte de Cristo a mí que era un pecador un inmundo un perverso un perturbado me transfirió vida me transfirió la mentalidad que las cosas en el Señor son puras son santas son justas póngase de pie en esta mañana leemos gloria a Dios por su palabra lo más sabio que le puede pasar al hombre en estos tiempos es es buscar de Dios y como tiene que ser hacer lo bueno y no lo malo hacer lo que es justo y no lo injusto porque si usted siembra se siembra la justicia en paz con aquellos que hacen la paz hacer la paz en este momento es decir no de aquí yo salgo creyendo de aquí yo me voy convencido que mi reino y Dios es mi padre y aunque el mundo no me quiera el mundo me aborrezca por yo ser diferente a ellos yo tengo un padre que no me dejará un padre que estará conmigo oremos en esta hora gracias Señor porque hemos oído tu sabiduría y aumentamos nuestro saber en esta hora padre gracias por tu palabra por tu palabra Dios gracias por los hermanos que nos verán en el face por los amigos padre clamamos para que esa palabra no regrese vacía he hablado con la Biblia Señor y aunque el mundo haya perturbado y persuadido a la humanidad hoy en esta hora clamo oro para que sean libres libres de toda acechanza del diablo de toda mentalidad diabólica en el nombre de Jesús por el poder de la palabra hablamos libertad de esos cuerpos hablamos esas vidas en el nombre de Jesús gracias Jesucristo por este pueblo llévalos en paz y bendición el que recibió recibió padre el que ignoró ignoró padre tuvo la dicha tuvo la bendición de oír el mensaje de la palabra tuya ayúdales guárdales líbrales para que puedan seguir amén y amén aleluya aleluya Dios les bendiga la paz del eterno quede en su corazón mi amado hermano mi amada hermana